¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos al mundo de un player. Prendí el micrófono y dije, vamos a hablar de Resident Evil 3 Remake. Vamos a hablar de este juego tan polémico en su momento. Ha salido en 2020. Es un juego que ha salido en abril de ese año. Y que desde que salió, la verdad es que la gente no paró de criticar. No solamente constructivamente, sino negativamente, como siempre hacen los infelices. Pero, constructivamente, siempre es lo mejor, obviamente, para aportar algo a lo que crees negativo. En este caso, Capcom, la verdad es que tomó una mala decisión. No por haber hecho este juego al mismo tiempo que Resident Evil 2 Remake. Sino por haber cortado escenarios. O ha decidido sacar escenarios. No sé si es por la duración o por el tiempo. Pero ha sacado escenarios. Entonces, si sacás eso, sacás duración. Si me sacás duración, cóbramelo más barato. Y no han hecho eso. Obviamente, esto es un triple A. Es un juego histórico para muchos. A pesar de que yo no he jugado los anteriores Resident Evil. O sea, los originales no los he tocado. He jugado el primero, pero me falta terminarlo. He jugado el 7, pero me falta terminarlo. He jugado muchos. Y la mayoría los terminé. El 5, el 4, el 6, el 8, el 2 Remake. Los he terminado. Me faltan los Revelations, que los tengo en Steam. Y este juego lo conseguí para Steam también. El online está muy muerto. O sea, está como los zombies del juego. Están como la cara de Nemesis. Que Nemesis, dicho sea de paso, es un enemigo que si bien te sigue hasta el colegio. Parece un guardaespaldas, ¿eh, loco? Parece un guardaespaldas de Messi. El tipo te sigue por todos lados. Está bien. Al principio sí te puede dar un poco de cosa. No como Mr. X, para mí no llega a ese nivel. Pero sí el juego ya se vuelve más de tiroteo. Y ahí es donde empiezan a surgir los demás juegos que se vuelven de esa manera. Hasta el 6, obviamente. Se pierde un poquitito eso del terror de a poco. Por el tema de que Nemesis está más armado. El loco te tirotea por donde lo veas. El loco es una bestia, ¿viste? Te larga el tentáculo venudo. Y te arrastra por todos lados. Es una locura. Entonces le vas perdiendo miedo. Y más cuando vas encontrando armas, ¿viste? Lo de, digamos... Lo de... El loco explotaba. Lo de las balas... A ver, ¿cómo te lo explico? En inglés. Estaba re perdido. Con el tema de las balas... La verdad es que no sentí que faltaba mucha. Porque si buscas bien... Siempre vas a tener munición. Siempre vas a estar bien. También no te deja intranquilo, ¿viste? O sea, estás tranquilo todo el rato. Estás... Estás bien, ¿viste? Y más si lo juegas en fácil. Seguro que te lo pasás con dos tiros a cada bicho. Un tiro en la cabeza a un bicho. Seguro que ya lo matás, ¿viste? No estoy seguro de eso. Pero puede ser. Porque yo lo jugué normal. Como casi siempre todos los juegos. Lo juego normal. Y pasó eso. De que se me hizo un poco fácil, ¿no? Tal vez porque vine del 2 remake. Vino un poquitito más canchero, ¿viste? Pero la verdad es que la experiencia en general, en el modo normal, fue satisfactoria. Si bien para mí, y por lo que he leído, faltan escenarios. Es un juego que, por lo que lo pagué, vale la pena. Lo pagué por 10 dólares. La verdad que está bastante bien. Al lado de lo que sale en Playstation de salida. Y al lado de lo que está hoy en Playstation. Que está como 40 dólares. Creo que por 10, la verdad que es un precio tremendo. Después, si lo rejugás o no, tiene mucho que ver eso con el online. Pero, ¿qué pasa? El online está remuerto. Entonces, yo creo que Campcom va a intentar revivir el online. Con el tema de Resident Evil 8, Village. Con ese juego seguramente intenten reanimar lo que viene siendo el multijugador. Yo estoy seguro de eso. Creo que con eso van a poder dar el puntapié final. Si bien siempre han sido rejugables los Resident Evil, el 3 también no es la excepción. Para jugarlo en modo más complicado. Aparte es cortito, ¿viste? Eso también tiene mucho que ver. El juego es cortito. A mí me duró como 8 o 9 horas, más o menos. Lo mismo me duró el Resident Evil 8 Village. Pero bueno, por lo menos, ya que está, lo digo ahí sin pelos en la lengua. Para mí Resident Evil 8 es el mejor. Porque yo no soy de esos fanáticos de antaño que vienen de los originales. Entonces, tiene mucho que ver. No es un pecado decir esto. Para los infelices sí es un pecado. Es como que no podés decir eso. Entonces te marginan, te faltan el respeto. Dicen, no, porque vos no sos un fanático de Resident Evil. Podés decir eso. No, yo sinceramente no soy un fanático. Y puedo ser fanático y decir que el 8 es mi favorito. No hay ningún problema. Cada uno elige el sistema de juego que quiere jugar. Y yo me lo compré porque venía del 2 y me encantó. Y dicho sea paso, el 2 me gustó más que este juego. No es porque estamos usando a una mujer en este juego. No, no, no. No tiene nada que ver. Sino que el otro juego es más survival horror. ¿Viste? Y para ir más allá, Silent Hill es mi saga favorita de terror. De horror. De suspenso. De todo. O sea, Silent Hill tiene todo. Este juego también es más completo con el tema de los tiros, ¿no? Es más completo y es más jugable que algunos Silent Hill, obviamente. Pero bueno, son distintos juegos en parte y se tiene que entender eso. Han hecho un excelente trabajo, pero no lo que hubiese esperado el fanático. Y más el que pagó lo que vale el juego de salida. Yo creo que cuando lo terminaron se querían cortar las pilot. Se querían cortar las tetillas. O sea, no se puede creer lo que pasó. Y entiendo a muchos de los fanáticos, por ejemplo, los de God of War. Que vienen del hack and slash y después le pones el nuevo God of War. Y mucha gente se ha quejado de ese nuevo God of War. De ese reboot. Porque no tiene la esencia del hack and slash. Entonces la gente entiendo que esté muy arraigueada. ¿Arraigueada? Esté muy familiarizada con los primeros. Vamos a buscar acá, ya le está. Arraigada. Ahí está. Ahí aprendieron una nueva palabra conmigo. Ah, ¿viste? Y capaz que alguno así, pero no pasa nada. Sí, ahí está. Entonces, entiendo el malestar. Pero bueno, hay mucha gente que por ese simple hecho no lo jugarían. ¿Viste? Por ejemplo, el nuevo God of War. Y eso es una pena. Porque si vos sacás el tema de que es un hack and slash. Por lo menos disfrutarlo como juego, ¿no? O sea, te gusta o te llama la atención como juego. Pero ves que no es un hack and slash. Entonces no lo juegan. Y eso es una pena, ¿viste? Que no le den la oportunidad. Pero bueno, a cada uno con su tiempo y su plata hace lo que quiere. Pero a veces yo creo que no hay que ponerse así, de esa manera. Tan chinchudo con un videojuego. Y al final es un videojuego. Disfrutarlo. En este caso, Jill Valentine. Un bombonazo. Casi termino en el baño. Después de jugar un par de horas con este personaje. Bombonazo tremendo. No sé qué tiene que ver con el juego, lo que estoy diciendo. Pero de mi gusto personal es un bombonazo. Pero bueno, sacando eso, eso no te va a hacer más jugadora, ¿viste? O sea, la mina no va a ser más profesional, más jugadora, más guerrera. Porque tenga facha, ¿viste? O sea, no pasa por ahí. Porque tenga más belleza. Me refiero a lo estético, a lo personal. Que es muy, muy bella para mí. Pero bueno, es una pelotude tremenda, igual lo que digo. Sobre esta chica. Al final, el personaje cumple. Como personaje me encanta, ¿sí? Eso sí. Me gusta mucho la personalidad que tiene. Y la verdad es que Carlos, un tipazo. Después como se da todo, la verdad es que me encantó. Y eso seguramente sea porque no jugué los anteriores. Pero como juego, la verdad es que yo lo aplaudo, ¿viste? Y la verdad es eso, disfrutar y haber disfrutado un juego que si bien fue muy criticado. Yo creo que por el precio está espectacular. Es un triple A. Es un juego que realmente está hecho con mucho mimo, a pesar de que faltan cositas. El zombie sigue siendo el zombie. Hay muchos escenarios que vamos a tocar algunas veces del 2. Pero la verdad es que en general, lo que se siente con este tipo de juegos, por lo menos el Resident Evil 2 y el 3, era súper necesario. Totalmente entretenido. Para mí, si me hace entretenido de principio a fin, ese silencio, ese aura, esa ambientación. Qué buena que está, qué bien hecha que está gráficamente también. Muy buena. Por momentos se me hizo que Resident Evil 2 se veía mucho mejor que este. No sé por qué tal vez sea las cinemáticas, o digamos la distancia dibujada por momentos. Hay algo que le vi en Resident Evil 2, que por momentos se veía mejor en ese juego que en este. Pero bueno, son cositas, ¿viste? Tiene mucho que ver también con el borde de cada cosa, ¿no? Digamos, el anti-assign. ¿Qué le pasa? Con el borde de cada objeto y demás. ¿Qué opción elijas para que se vea más difuminado o más nítido? Si juegas con eso, y también obviamente con la calidad de las opciones, entonces ahí vas a tener una mejor experiencia o una peor. Pero bueno, lo importante es que el juego al final, si bien decepcionó, entiendo más que nada por todo lo que dije antes. El juego para mí es un buen juego. Y más si lo compras a un buen precio razonable. Creo que es un juego para disfrutar de principio a fin. Nemesis te va a perseguir por todos lados. No es que dan cagazo algunos, pero te dan impresión. Te dan impresión. Están muy bien hechos. Y la historia está bastante bien contada, se podría decir. Desde mi punto de vista, para no espolear tanto. Y lo recomiendo. Lo recomiendo al juego, sí. Decepcionó al fanático seguramente. Para muchos de los fanáticos faltaba esa cuota de puzzles. De esa interacción con esos elementos para que el juego dure un poquitito más. Y entiendo que eso puede llegar a molestar. A mí mientras más puzzles eliminen, mejor. El loco no quería pensar, viste. Nada, nada. Sí me gusta, pero tampoco tan una atrás del otro. Tampoco tan así. Mi puntuación, un 8. Voy a decir, ¿qué? Para mí es un 8 porque me encantó. O sea, de principio a fin me gustó este juego. Se me hace que va clavado un 8 porque me entretuvo mucho. Si duraba más, tal vez iba a ser un juego de un 9. O por lo menos iba a mantener esta nota. Recomendadísimo. Recomendadísimo, a pesar de todo lo que dije. Pero a un precio decente. A un precio que lo justifique, por lo menos según su perspectiva. Terror, acción. El juego puede llegar a decaer de mitad para adelante. Pero ya finalizando el juego empieza a tener ese ritmo que faltaba en el medio. Y ahí ya te dan ganas de terminarlo. Pero con esas ganas de ver qué pasa, viste. No con esas ganas de que se termine y que no lo vas a jugar más en tu vida. Esa fue mi opinión personal. Gente, sin tanto spoilers ni nada. Decime ahí en los comentarios qué te pareció el juego. Gráficamente igual, como digo, siempre se ve muy bien. La música decente. Los sonidos espectaculares. Con un buen auricular se disfruta muchísimo. Y bueno, a seguir jugando. A seguir analizando, tirando opiniones. Y nada, quiero ver sus opiniones en los comentarios. Así que muchas gracias por acompañarme de corazón. Por estar del otro lado. Y nos vemos en otra del canal. Gracias. Gracias.